El pasado año vimos que Salomon introducía un nuevo modelo y esas Salomon Predict seguramente para muchos de vosotros no pasaron desapercibidas. Pues bien, este año o más bien para 2021 Salomon te trae estas nuevas Predict Mod. ¿Qué significa esto? Pues bien, que te da un primer precio dentro de esta misma línea, fijaros que manteniendo lo que vendrían ser las formas, la estructura, la geometría de la zapatilla. Pero en este caso, una zapatilla que como bien digo es un primer escalón y es que estamos hablando de 99,95€, por lo tanto por debajo de esos 100€ y yo creo que es una zapatilla, hombre, más orientada a alguien, ocasional incluso, gente, chicas, chicos, que vayáis mucho al gimnasio y de vez en cuando queráis una zapatilla pues para entrenar, esta yo creo que puede ser una buena alternativa. Evidentemente no es una zapatilla pensada ni para los días de series, ni para los días de Farlex, nada por el estilo, más bien una zapatilla que se orienta a la comodidad del usuario o en este caso del deportista. Y en este caso estas Predict Mod que incorporan una media suela que ya vimos en la antigua modelo y es que fijaros cómo utiliza esta especie como de 10 espacios en toda la suela intentando plasmar la mejor pisada biomecánica del corredor en cada una de las zonas de impacto de nuestro pie. En la zona del mesh tenemos un mesh bastante transpirable y una especie como de esqueleto exterior que como podéis ver aquí recubre lo que vendría a hacer zona media y zona trasera. Y en la suela dejando muy descubierto este EVA al tacto algo firme, veremos eso cómo se traduce en carrera y en este caso este Energy Shell que es el que utiliza Salomon para estas Predict Mod. Como bien digo una zapatilla de estas de uso ocasional que muchos de vosotros amantes del deporte en general podréis utilizar durante vuestras sesiones. Nosotros probaremos estas Predict Mod igual que probamos las antiguas Predict y quién sabe si veremos las nuevas Predict 2. Como siempre lo tendréis la review completa en nuestra página web en rarandreview.com y también animarte a seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.